En punto de las 19 horas, el Corporativo de Comunicaciones y Plataformas Digitales Grupo Eclipse se sumó al llamado del Consejo Coordinador Empresarial y le bajó el switch al suministro de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Durante 60 minutos, los estudios de radio y televisión digital cortaron el suministro de energía eléctrica. Hasta las 20 horas, las áreas administrativas permanecieron sin alimentación de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Vale la pena destacar que a pesar del corte de energía eléctrica, la señal de radio y televisión digital no se vio interrumpida pues mantuvo vivos el suministro de energía eléctrica de forma autónoma con una planta de energía eléctrica.